Le damos bienvenida al arquitecto Víctor Zavala. Si estás ahí en línea, Víctor, si te puedo ver, ahí estamos, ahí te veo, te estoy escuchando tal vez. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Víctor, qué más presentarlo, es alguien que es el CEO, es un arquitecto y está muy relacionado con una empresa que se llama Sumar Inversión, una plataforma de crowdfunding inmobiliario, en un momento donde en Argentina estamos viviendo una sensación extraña, ¿no? Por un lado, indicadores que se te empiezan a dar y por otro lado, una explosión de oferta de créditos hipotecarios que así se acierta, no sabemos si están funcionando. Víctor, gracias por el tiempo y nada, ¿de qué se trata primero tu empresa y después cómo ves este momento de Argentina? Bien, bárbaro, Javier. A ver, nuestra empresa es una empresa, se puede decir que es una PropTech, una FinTech, digamos que tiene un propósito que es democratizar el mercado de las inversiones en ladrillos. Nuestro propósito es permitirle a cada vez más personas ingresar en este mundo de las inversiones o el ahorro en ladrillos y hacerlo con tickets pequeños, digamos. El objetivo es darle esa participación a gente que antes no tenía posibilidades de invertir en este tipo de negocios, porque generalmente los tickets eran valores asimilados al valor de una unidad, vamos a suponer un valor promedio de 100.000 dólares, y hoy en día con esta herramienta del crowdfunding inmobiliario, que no es más que una inversión colaborativa, bajando los tickets, fuimos bajando con los años los tickets de participación, y hoy a partir de 100 dólares podemos ofrecer negocios en Argentina o en España, en este caso. Para resumirte un poquito qué es lo que hacemos, lo que hacemos es dividir los costos de los proyectos en los que trabajamos y darle participación a los inversores o ahorristas de esa manera, buscando cierto impacto social en cuanto a permitirle también a las personas aprender de educación financiera básica, entender que con las microinversiones también se puede hacer un patrimonio en el tiempo, y un poco el objetivo es, por supuesto de largo plazo, y todos los steps o los escalones que se pueden dar en el camino, de poder llegar a la casa propia o a la vivienda propia, ahorrando, invirtiendo y reinvirtiendo el dinero que uno va aportando en el tiempo. Nuestra idea es permitir a la gente facilitarle el acceso a la vivienda, es decir, vamos a ponerlo en términos por ahí más europeos, donde sí el crédito es algo de una herramienta que funciona habitualmente. A los europeos en general se les hace muy difícil conseguir los tickets de entrada para poder acceder a un crédito, es decir, conseguir esos 20.000, 30.000, 40.000 euros que son necesarios para que un banco luego te permita entrar a una línea de crédito y poder acceder a esa vivienda propia. Entonces, nuestra FinTech, nuestra Proctech, lo que hace es acompañar a ese inversor a ir reuniendo el capital en el tiempo para por ahí conseguir dar esa entrada a ese crédito bancario. Entonces, en ese sentido, no es que solamente acompañemos al inversor a través de educación financiera y demás lo vamos guiando en el camino, sino que el impacto puede ser realmente grande en el sentido de que pueden llegar a, en una cantidad de tiempo X, por supuesto dependiendo de cada persona, llegar a su objetivo personal. ¿Hasta acá más o menos? Sí, está clarísimo. O sea, nosotros podemos, claramente desde un nivel de acceso bajo, como decías, las barreras de acceder a este tipo de servicios son accesibles, por lo cual uno lo puede pensar al punto de vista de una capitalización y ahorro en función de lograr el acceso a la vivienda, como recién decías, Víctor, o puede ser netamente o única y exclusivamente una cuestión netamente de inversión. Nosotros lo estamos viendo desde las dos maneras posibles, o sea, como desde un ámbito de inversión y desde un ámbito de ahorro. Esos son los dos grandes públicos que tenemos. Que quizás es la misma persona poniendo montos similares, ¿no? Pero digo, el inversor lo ve netamente en cuanto a tiempos y tasas, y el ahorrista lo ve quizás con el objetivo de cumplir una meta personal, ya sea de conseguir algún objetivo propio, no sé. Como te decía antes, los escalones intermedios en ese camino de llegar quizás a la casa propia puede ser desde cambiar un auto, mudarme a una casa que tenga un ambiente más, reformar la casa que tengo, digamos, hoy en día porque la necesito ampliar, o ir creciendo en esos objetivos hasta poder llegar a la casa propia. Pero sí, acompañamos a los inversores en toda su vida. Nace en Argentina, hace siete años. ¿Se expande a Europa por lo que te escuché o me pareció? Sí, hace siete años nacimos en Argentina con este modelo de negocios, con un ticket de entrada que era de 25.000 dólares, porque la idea original, digamos, era equiparar el valor de entrada en este negocio al valor de las cocheras en ese momento. Digamos, nosotros venimos de una empresa tradicional, donde mucha gente, y la idea surge porque mucha gente nos pedía participar del negocio sin tener el capital de acceso a un departamento. Entonces, siempre nos pedían comprar una cochera como unidad básica. Y ahí es donde surge la idea y donde equiparamos esos primeros tickets de inversión en el valor de 25.000 dólares, que era una cochera en ese momento. Luego, con la competencia, con el ir creciendo en este negocio, fuimos bajando el ticket de participación por este hecho de darle cada vez más participación a más personas y buscando este fin de la democratización real del negocio. Es decir, que realmente lo puede hacer cualquier argentino de cualquier parte de la Argentina y estar incluido en este, hacer inclusión financiera en todo esto. Y como el dólar cada vez escapaba más y el salario de las personas no tanto, lo que hubo que hacer en ese camino es ir bajando el ticket de participación. Así todo, hoy estamos muy orgullosos de tener un montón de gente, digamos, laburante, conclusión, o sea, de personas de salarios normales, participando en el negocio y contentos en esto de recibir educación financiera, de ir, digamos, pasito a pasito y construyendo su patrimonio en el tiempo y generando esta rentabilidad sobre sus ahorros que antes lo más probable era que terminaran en el colchón, que terminaran en una caja de seguridad, que terminaran en un lugar donde no les producían beneficios, sino que al revés, digamos, los perdieran capacidad de compra en el tiempo. Ahí te consultó dos aspectos. Uno es, como toda inversión inmobiliaria, claramente no es a corto ni siquiera a mediano plazo. Es una expectativa que el público en general la puede llegar a tener. Ahí te consulto cómo juega esto de los tiempos en una sociedad tan ansiosa por ahí como somos los argentinos. Y después, ¿cómo aparece esta idea en España? Ah, bien, bien, me olvidé de esa parte. Mirá, lo de los plazos es relativo porque depende, nosotros permitimos entrar a las personas en cualquier momento de la obra o de la obra en que ellos elijan participar, con lo cual el plazo está puesto por la obra en sí. Nosotros tenemos plazos por ahí los más cortos, quizás de 12 meses, pero hay plazos de 12, 24, 36 meses. Entonces, después hay proyectos de renta fija donde quizás hay un mínimo pero no hay un máximo. Entonces, uno tiene que entrar con un plazo mínimo de 12 meses, pero se queda el tiempo que cada uno quiera. O sea, ¿cómo nace esto de expandirnos a Europa? Básicamente en pandemia, a partir de pedidos de clientes propios, de, a ver, quizás queda medio políticamente incorrecto decirlo, pero esto de salirse del riesgo argentino en cuanto a las inversiones, nos empezaron a pedir productos en el extranjero, analizando opciones donde realmente el argentino tiene como referentes rápidos en el extranjero, son Uruguay, España o Estados Unidos, Miami. Entonces, analizando esas opciones de negocio, tomamos la decisión de empezar con España y ahí empezó nuestro, si querés, nuestro plan de internacionalización. La verdad que en España estamos hace dos años ya trabajando, tenemos varios productos, varios proyectos hechos y estamos haciendo y nació como un pedido de la propia, del propio cliente de buscar opciones de inversión en el extranjero y nos pedían y no teníamos y, bueno, salimos a construirlas. Hoy les podemos decir que tenemos, también estamos abriendo, digamos, la compañía en Estados Unidos como para poder seguir expandiéndonos. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles eran los siguientes pasos de la empresa en el crecimiento? Y después la última que te quería preguntar es, si nos contás un poco cómo hace una persona para poder acceder a la información, a contactarlos, por dónde pasa. Bien, bien. Los planes son consolidarnos en España, digamos, en mediano plazo, consolidarnos en España y poder abrir Estados Unidos. Uno de nuestros socios es Rialton en Estados Unidos, uno de los socios de Sumar es Rialton en Estados Unidos y, bueno, tenemos muchas facilidades para poder acceder al mercado. No lo hicimos de entrada porque, bueno, Estados Unidos es un mercado monstruo, es un grande y, digamos, por ahí requiere quizás de bastante más estructura para poder estar a la altura. Pero, bueno, hoy, después de siete años de recorrido y un montón de cosas que estuvimos viviendo en todos estos años, incluyendo quizás rondas de capital y algunas cosas más, creemos que estamos en condiciones de empezar a explorarlo. Me preguntabas cómo pueden hacer las personas o cómo pueden hacer las personas para contactarnos. Es muy simple, o sea, las redes sociales hoy en día son un gran camino de ingreso a nuestra empresa. Sumar inversión en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. O sea, yo no lo uso mucho, pero, bueno, es una red, digamos, donde también hoy en día pasan cosas, donde estamos apostando también al público joven porque esto es, digamos, es una revolución en el concepto de inversión en ladrillos y está apuntado a ser un modelo novedoso, está apuntado también a las nuevas generaciones, a estos chicos que quizás no tienen tanto... Si bien tenemos estudiado que el objetivo de la casa propia sigue siendo un aspiracional importante para casi cualquier estrato social, digamos, los más jóvenes están muy apuntados a esto del nómade digital. Entonces apuntan a quizás invertir su capital y con la rentabilidad que sacan o obtienen poder vivir en cualquier parte del mundo. Nosotros le llamamos internamente como que buscan libertad geográfica, ¿no? Y esa libertad geográfica se da a partir también de una libertad financiera o de una buena cobertura financiera. Sin duda es una tendencia que está y quedó totalmente establecido el tema de los negocios sin fronteras, ¿no? En ese sentido. Hoy tenemos un programa bastante tecnológico, después de la tanda tenemos también un invitado que vamos a hablar sobre una app, una billetera y muy orientado a esto, ¿no? Como una herramienta más de sociabilizarla, la inversión, de acceso a las inversiones y invertir en ladrillos, como se dijiste vos al principio, Víctor, es un clásico del argentino, porque me parece que es una herramienta muy ágil, muy accesible y muy nueva, ¿no? También a pesar que ya hace años que están. Déjame decirte dos cositas más, Javier. No solo que el ladrillo, digamos, produce seguridad en Argentina, sino que es algo bien visto en el mundo entero. Lo que pasa es que las tendencias son que cada vez las propiedades sean de fondos de inversión, más que de personas, y que las personas, sí, en esta tendencia de búsqueda de libertad geográfica y demás, vayan invirtiendo su capital en negocios que les sean rentables y alquilar en casi cualquier parte de donde quieran. Mencionaste billeteras digitales y mencionaste tecnología y sí, somos una empresa que estamos, digamos, basadas en tecnología y que estamos basadas en, digamos, en ese tipo de cuestiones y lo que estamos buscando, sí, es transformar nuestra compañía de un B2C a un B2B2C, que sería, digamos, de un negocio empresa-cliente directo a un negocio empresa-empresa-cliente también. Con lo cual, los acuerdos con billeteras virtuales es un próximo paso de expansión de la empresa donde, nada, a través de APIs y un montón de cuestiones tecnológicas, nuestros productos y nuestra compañía se va a poder ofrecer en billeteras virtuales, en bancos digitales, en un montón de otras cuestiones en las cuales estamos trabajando. Víctor, muchísimas gracias por la presentación, la vamos a seguir, es súper interesante este tema, así que te agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Vamos a una tanda.